Cierra tus ojos, no seas un expectante, simplemente conéctate con el Señor. Sabes, intervengo en este momento de adoración. Porque una de las cosas que más le cuesta al hombre es rendirse al Señor. Tal vez lo decimos, lo repetimos, pero a la hora de hacerlo, a la hora de confiar, a la hora de entregar, a la hora de postrarme delante de Él, por encima de la enfermedad, por encima del problema matrimonial, por encima del problema económico, por encima de la edad, de las dificultades que día a día presentamos. A la hora de rendirnos a Él, nos detenemos. Y tomamos lo que le corresponde a Dios. Esa carga, ese peso más fuerte que nosotros. Ese problema que Dios no quiere que estés cargando. Esa preocupación que Dios no quiere que estés llevando. Es lo que realmente al final se convierte en un problema. Hoy Dios te dice, el problema no es el problema. Porque si yo soy tu Dios, ese problema tiene solución. Pero cuando un problema no tiene solución, cuando lo retienes, cuando no me lo entregas, cuando no lo sueltas, cuando no te rindes a Él. Cuando no te rindes a Él. Hoy quiero que podamos adorar a Dios. Soltando nuestras cargas. Soltando nuestras preocupaciones. Soltando ese peso que Dios no quiere que llevemos. Y nos rindamos a Él. Y nos rindamos a Él. Y quiero que cantemos nuevamente esta canción. Y quiero que mi esposa llegue un momento donde haga que solo el coro, solo la gente cante. Escucha bien y tal vez tú llevas tiempo en la iglesia. Y nunca de tu boca ha salido palabras de adoración para el Señor. Simplemente eres ministrado por la voz de otros. Eres ministrado por la voz y los instrumentos de la alabanza. Hoy quiero pedirte algo como tu pastor. Hoy que el Señor no sea escuchando solo la alabanza. Hoy que el Señor sea escuchando tu voz. Vamos a empezar cantando nuevamente la canción. Pero va a llegar un momento donde ellos van a hacer que ustedes canten. Y en ese momento lo que tú estés diciendo debes hacerlo y debes creerlo. Te debes rendir a Él. Te debes rendir a Él. Así que cierra tus ojos, levanta tus manos y vamos a dejarnos y vamos a dejarnos ministrar nuevamente. Y dejarnos ministrar. Un saludo. Te quiero conocer, más de mi conoce, a ti me pido, a ti me pido. Te quiero conocer, más de mi conoce, a ti me pido, a ti me pido, a ti me pido. Sino que lo hacemos corporalmente, vamos iglesia, lo estás haciendo delante de Dios. A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me pido, te quiero conocer, más de mi conoce, a ti me rindo. A ti me rindo, a ti me rindo. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de mi conoce, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de mi conoce. Te quiero conocer, más de mi conoce, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de mi conoce. A ti me rindo, a ti me rindo, a ti me rindo. A ti me rindo, a ti me rindo. A ti me rindo, a ti me rindo. Al único Dios, a ti me rindo. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer. Y sabes, yo, yo estoy seguro, que si hoy, que si hoy tú te has rendido, y te has postrado a los pies del Señor, tu carga, tu carga ya no está. Hoy, tu carga ya no está, en este momento, familia. Alguien que lo reciba, tu carga no está. Solo es necesario, rendirte a los pies del Señor, y tus cargas. Él las tomará en sus manos. Y tu lucha, Él la peleará como poderoso gigante. Y el enemigo huirá, ante el rugido del león de Judá. Solo es rendirte a sus pies. Gracias, Señor. Y que para ti sea todo el poder, todo el honor, y toda la gloria. En el nombre de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador, a quien le damos un fuerte aplauso. Amén. ¡Aleluya! 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 Dios les bendiga en sus casas. Y para nosotros es un honor que estén acompañándonos en este servicio. Y también quiero saludar a las personas que están hoy por primera vez en nuestro servicio. Si esta es tu primera vez, te voy a pedir que puedas levantar tu mano. Dios bendiga esa mano, Dios bendiga esa mano, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Los saludamos con un fuerte aplauso. Y en un momento, alguno de los servidores va a pasar por sus puestos y pueden mantener un momentito más la mano levantada. Las personas que la levantaron, si pueden volver a levantar su mano. Aquí creo que hay dos personas. Allí hay otra persona. Los servidores se van a acercar para pedirles algunos datos de contacto de ustedes. Si en este momento, si el día de hoy traes tu diezmo y tu ofrenda, te voy a pedir que puedas levantar tu mano y pedir un sobre. Y mientras hacemos una corta reflexión, puedes ir preparando el sobre para entregarlo. Vamos a hacerlo bien resumidito, porque hoy el fluir del Espíritu estuvo poderoso. Entonces, en Éxodo 32, se nos relata lo siguiente. De los versículos del 1 al 6. De los versículos del 1 al 6. Voy a leerlo. Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Aarón le respondió, quítenles a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se lo llevaron a Aarón. Entonces, Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron, ¡Oh Israel! Estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Al ver a Aarón, el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro. Luego anunció, mañana celebraremos un festival al Señor. Temprano en la mañana siguiente, el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas, ofrendas de paz. Después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. Cuando yo estaba preparando este mensaje, me di a la tarea de investigar el término becerro. ¿Por qué un becerro? Y descubrí que en hebreo, la palabra becerro que nosotros tenemos como una sola palabra, en hebreo tienen tres palabras para significar un animal que es un becerro. En hebreo tiene tres significados. En una primera palabra, es bakar. Es bakar. Diga bakar. Say bakar. Bakar significa ese animal que sirve para arar la tierra. Y por ejemplo, se menciona en Génesis, cuando Abraham recibe la visita de los ángeles que le anunciaron el nacimiento de Isaac, él tomó un bakar, es decir, un becerro que servía para arar la tierra, un buey, que significa un toro, para sacrificarlo y prepararlo como comida a los visitantes. Otra palabra que está en la Biblia, par. Y par lo mencionan en Éxodo y en Levítico, como el animal que debía sacrificarse en el holocausto al Señor. Y ese animal par, diga par, es un animal fuerte, vigoroso, casi salvaje. Y nos queda el becerro de Araón. Y el becerro de Araón lo menciona en la Biblia como Egel. Y Egel es un toro inmaduro. Dice el diccionario hebreo que retosa como una vaca. Poco fuerte. Eso dice el diccionario. Que no se comporta como un toro. Si se entendió, se entendió. Y esas tres palabras me llevan a mí a tres conceptos muy rápidos. Primer concepto, Abraham. Abraham no temió, no le dio miedo. Sacrificar su bakar para honrar al Señor. Es decir, sacrificó su trabajo para honrar al Señor. Primer concepto. Segundo concepto, el holocausto. Dios quiere que tú sacrifiques lo fuerte, lo vigoroso, lo bueno. Ese es el sacrificio que agrada al Señor. Tercer concepto, el becerro de Araón. Cuando tú usas aquello que el Señor te ha dado a ti. Como el oro que Dios le dio a los israelitas saliendo de Egipto. Para adorarlo. Para honrar eso que te dio Dios. Hay una inmadurez espiritual. Esa inmadurez espiritual se refleja en que el producto de esa adoración. Es un animal débil. Es un animal que no sirve. Y esos son los tres conceptos que quiero que te lleves hoy. Y te pregunto, ¿en dónde estás tú? ¿Será que tu trabajo, será que tu sustento, será que aquello que Dios te entrega es un bakar? ¿Que no tienes sacrificarlo al Señor? ¿O será que es un par? ¿Es lo vigoroso, es lo fuerte que tienes? Y se lo entregas con confianza al Señor. O quizás es un hegel. Al cual te inclinas. De pronto ves el dinero en tu cuenta bancaria y dices, ahí está mi tranquilidad, ahí está mi paz, ahí está mi confianza. ¿En dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿En qué estás pensando cuando das tu diezmo y tu ofrenda? ¿Será que ahí está tu confianza? ¿Será que en el dinero está tu confianza? Yo te pido que si hoy quieres que ese dinero que tú puedes ofrendar. Que puedes dar como un diezmo. Sea fuerte y vigoroso. Lo tomes como el bakar de Abraham. Como el par del holocausto. Y que dejes a un lado. Ese hegel. Que los israelitas tuvieron. Ante el cual se inclinaron. Olvidándose que sólo el Señor. Es tu proveedor. Que todo tu sustento. Viene de su mano. Y que toda nuestra honra. Debe ser dirigida sólo a Él. Permíteme orar por tu diezmo y por tu ofrenda. Padre del cielo. Te damos gracias Señor. Porque hoy nosotros conocemos. Porque hoy nosotros conocemos. Cuál es el verdadero significado. De aquello que tú nos das para sustentarnos. Que es en ti donde debemos tener nuestra confianza. Que tú eres nuestra confianza. Que tú estás a nuestro lado. Como el león de Judá rugiente. Ahuyentando al enemigo. Padre pon semilla en las manos de aquel que no tiene. Que pueda sembrar. Y que pueda cosechar. Y que pueda cosechar al ciento por uno. Y en aquella persona que no cree. Dale convencimiento Señor. Que pueda entender. Que Hegel es inmadurez espiritual. Que necesitamos vacar o par. Y dejar a Hegel a un lado. Padre amado recibe estas diezmos y estas ofrendas. Como olor fragante ante tu trono. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale a Dios con gozo. Dale con alegría.